El partido Vox en particular, me atrevo a decir que es el brazo político del terrorismo machista, que son los que blanquean a los maltratadores, que son el partido de los maltratadores. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como madre, como madre de un hijo varón, como hija, como hermana, como política, como española y como candidata a la presidencia de Andalucía, afirmo que la violencia no tiene género. Pueden tener muy seguro que hemos levantado la bandera de la igualdad entre españoles, porque ustedes con sus leyes han criminalizado al 50% de la población española, los varones. Hemos levantado la bandera de la igualdad y no vamos a rearla. No nos van a enviar al rincón, a diferencia del Partido Popular. Sus insultos, señora Rodríguez, son galones en mi pecho, porque vengo aquí con hambre de prosperidad y de protección para los andaluces. Y me pondré por delante para protegerles y para derogar con su confianza en Santelmo todas las leyes ideológicas y sectarias que todos ustedes han aprobado en Madrid y en Andalucía basándose en un feminismo que lidera Irene Montero y ustedes, todos ustedes representan, que es puro hembrismo porque se basa en el feminismo patológico hacia el varón. No hablen en el nombre de millones de andaluces, hombres y mujeres. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Amigos, más que nunca, más que nunca, nos pondremos solo de rodillas ante el todopoderoso. Y digo que más que nunca tenemos que ser rebeldes ante la situación que estamos viendo y ante lo que dicen los políticos y concretamente ante esa ideología de género que está destruyendo a las familias y a la sociedad, criminalizando a la mitad de la población. Ya basta de que haya leyes que criminalizan al hombre. Señores, o sea, un maltratador, como decía la señora Lona, no quiere decir que sean todos los hombres. Un asesino no son todos los hombres. Un asesino tendrá nombre y apellidos y el código penal le condenarán por cometer un asesinato. Pero ya está bien de que estén criminalizando a la mitad de la población. ¿Qué les parecería decir que todos los negros son asesinos? Pues eso se anía en el grito del cielo. Pero, sin embargo, los hombres están aguantando a las feminazis oírles decir que todos los hombres son asesinos, que todos los hombres son maltratadores, que todos los hombres son violadores, que todos los hombres son lo peor de lo peor. Y encima, esa idea destructiva la están llevando a los colegios, adoctrinando a nuestros niños y a nuestras niñas. Amigos, hoy en el programa de hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, como qué hacía Casado en el Club Bilderberg. Atención, ese club, ese gobierno paralelo del mundo, ese gobierno de los gobiernos donde Casado, al parecer, era el títere que hacía que, bueno, pues no se llegaran a acuerdos con vos. Lo veremos hoy aquí. Tendremos que hablar también de lo que puede pasar en las elecciones andaluzas. Atención, que si el Partido Popular está cerca de los 50 escaños, nosotros hay ya autonomías como Castilla-La Mancha, como Aragón, que están en pie de guerra contra Moncloa, porque están viendo las orejas al lobo. Y puede haber una rebelión de los varones contra el sátrapa de Moncloa. Lo vamos a ver hoy aquí. Y atención, tenemos que hablar del expediente Roviola. Una vez más, ese informe que habla de 50 periodistas que presuntamente han sido sobornados por esa metamafia. Lo comentará el señor Villacorta. ¿Y quién son esos periodistas, amigos? ¿Quién son y qué es lo que hacían para esta metamafia? Todos ustedes lo verán hoy en exclusiva en El Mundo al Rojo. Y, cómo no, veremos también ese informe que habla de cómo el señor Soros compra a los fiscales en Estados Unidos para que sus sentencias o sus casos tengan un fin social, sobre todo un fin ideológico. Y son esas ideologías destructivas. En definitiva, tenemos hoy un super programa que, si ustedes se lo pierden, nadie se lo va a contar. Y con nosotros van a estar, como siempre, con nosotros los mejores. Con nosotros, don Roberto Centeno, alias Centeneitos. También estará el director del diestro Javier Villacorta, que nos va a hablar del expediente rollo de la Juan Pablo Polvorinos. Estamos, el rey de la radio, junto a nuestro sociólogo, con el señor Rubén Tamboleo, que debuta hoy en El Mundo al Rojo. Carlos Cuesta también va a estar hoy en El Mundo al Rojo con todos nosotros. Y, cómo no, una semana más desde los Estados Unidos, desde la Gran Manzana, nuestra querida Mabel Petit, para hablarnos de esa cumbre de las Américas, amigos. ¿Qué está pasando en la cumbre de las Américas? Decirles a todos ustedes que nos pueden ver en la TDT de Madrid y Valencia, y, cómo no, también en redes sociales, en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Distrito TV. Ahí nos pueden ver, desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen. Mari Carmen, que sepas que la familia del Distrito te quiere muchísimo por esa gran labor, y darle un abrazo muy grande a todos los guerreros que te acompañan todas las noches, ahí en el chat de Distrito Televisión en YouTube. También nos pueden seguir, amigos, en nuestro canal patriótico, en www.patreon.com.br, Distrito TV. Nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono 669-728-673. También pueden mandar el mensaje Quiero información al número de WhatsApp 669-728-6673 y ustedes recibirán información extra de la cadena. Aparte de vernos en la TDT, de que nos vean por las redes sociales, ustedes también nos pueden ver en cualquier dispositivo a través de nuestra aplicación. Tanto en iOS como Android, ustedes se van a la tienda, su teléfono inteligente, y se descarga Distrito TV. También lo pueden hacer con las tablets. Si ustedes no tienen teléfono inteligente, pero tienen un televisor inteligente, pues que sepan que en todos los televisores de nueva generación, tanto DLG como Samsung, estamos. También en todos los televisores Google TV o Android TV, ahí también estamos. Si no tienen un televisor inteligente, pues pueden comprar un Fight TV Stick, que sea compatible con Google Comcast, Amazon o Xiaomi. Se van a la tienda las aplicaciones y se bajan Distrito TV, lo ven en alta definición. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América, decirles que estamos en Roku. Y vamos a empezar. Y hoy tengo que hablar de ampones, de la mafia político-mediática que hay en este país, que no deja, que no quiere que esta cadena cariese más grande, amigos. ¿Por qué? Porque esta cadena es una cadena hecha para todos ustedes, para todos los hermanos de la resistencia. Esto no es una cadena de televisión para políticos ni para intereses espurios. Esto es una cadena hecha para el servicio público al ciudadano. Ustedes son los que nos importan. Y por eso nos partimos la cara. Porque ustedes tengan una información veraz. Pero cuando ven que Distrito TV cada vez avanzan más, pues hay ampones, y digo que hay ampones, porque el que me está oyendo sabe perfectamente que es un ampón que junto a las administraciones públicas, y aquí no es que solo sea Sánchez, sino también está la de otros partidos, y no solo es a nivel nacional, sino también regional, que no quieren, o parece que no quieren, parece que no quieren que podamos pues extender, por ejemplo, nuestra señal y que a vez llegara más casas. Si esto es mentira, que venga esa administración pública o los responsables y que lo diga. Si esto es mentira, que vengan los ampones que han impedido que nuestra cadena llegue todavía a más casas, y que digan aquí que esto es mentira, porque esa mafia mediático-política es un estorbo a la libertad y sobre todo al derecho que tiene la gente de tener una información veraz e independiente, y por eso hacemos ese servicio público. Quería empezar simplemente con esto para que nuestros televidentes entiendan que a veces las cosas nos cuestan un poco más porque ponen muchas, muchas y muchas trabas en el camino. Pero que sepan que hoy estamos más fuertes que nunca, que tenemos un proyecto cada día más potente y que da lo mismo las ramas y las piedras que ponen en el camino, que me da lo mismo, ampones, que me da lo mismo, que vamos a llegar a nuestro objetivo más pronto que tarde. Vamos a seguir, vamos a seguir hablando de lo que está pasando en España. ¿Qué pasa con Argelia Sánchez? ¿Qué es lo que ha asiliado con Argelia? ¿Cómo te pones en pie de guerra con nuestro principal país suministrador de gas? ¿Por qué a Argelia le ha declarado la guerra abiertamente a España? Es evidente. Sánchez ha dado un giro de 180 grados respecto al Sáhara. Sánchez se ha vendido directamente a Marruecos, se ha puesto de rodillas y Argelia es íntimo enemigo de Marruecos y le ha dicho a Sánchez que sea responsable que sea responsable de sus acciones y a consecuencia de ese giro de 180 grados en el cual seguramente estén pues intereses económicos y si no que se lo pregunte a Begoña Gómez la mujer de Sánchez para haber tomado esa decisión ahora ese giro lo vamos a pagar con Argelia y ahora ya amigos Argelia nos está vendiendo el gas mucho más caro que el resto de Europa y ahora ya desde Argelia están empezando a llegar pateras y ahora ya no solo tenemos una amenaza con un enemigo claro que es Marruecos sino que encima nos hemos puesto a Argelia en contra. gracias Sánchez gracias por ser tan inútil porque amigos lo cierto es que muchas veces nos explicamos por qué Sánchez ha llegado donde ha llegado ustedes se lo preguntarán por qué Sánchez ha llegado pero claro cuando usted ve las relaciones de las culacas del Estado de Villarejo de Castaño con Sabiniano que era el suegro que es el suegro Pedro Sánchez con su sauna gay donde iban chaperos a prostituirse sí así dicen los informes dicen chaperos lo dicen las noticias era prostitución masculina esa que quieren ahora abolir quieren abolir la femenina la masculina parece que les parece bien porque claro todo el negocio todo queda en casa ¿no señor Sánchez? pero allí en esas saunas amigos se hacían escuchas ilegales según Villarejo eran 24 horas de lunes a viernes escuchas ilegales a políticos a fiscales a jueces a empresarios y esas escuchas se utilizaban segundamente o presuntamente para poder extorsionar a unos y a otros por eso ningún medio de comunicación quiere hablar del tema por eso Sánchez tendría que dar muchas explicaciones que hacía su suegro con los servicios secretos con las cloacas del estado haciendo espionajes y grabaciones tanto audiovisuales como de audio en prostíbulos regidos por el señor sabiñano padre de Begoña Gómez la misma que hace negocios con Marruecos y luego Sánchez le entrega al Sáhara vaya trama perfectamente ligada de casta le viene el galgo ¿a que sí señora Begoña? vamos a continuar y luego este tema iremos hablando muchísimo más atención atención lo que está pasando atención lo que está pasando en Andalucía atención que la derecha va a arrasar tanto el Partido Popular como vos tienen según las encuestas las elecciones bastante claras y este avance este recorrido este puñetazo que le está dando la sociedad andaluza a Sánchez puede ser determinante para que caiga caigan como fichas de dominó el Partido Socialista en el resto de las comunidades ¿por qué? pues ustedes ya me dirán en Valencia la coalición Partido Popular Vox que hace semanas estaba muy lejos de poder gobernar se acerca peligrosamente y Chimo Puz tiene miedo en Castilla la mancha Paje empieza a temblar porque ya las encuestas dan a Vox y al Partido Popular por encima del Partido Socialista cuando esto hace poco tiempo era impensable en Aragón iden de iden y entonces ¿qué va a pasar? la clave de todo esto según los especialistas los analistas es si el Partido Popular está cerca de los 50 escaños esto quiere decir que hay un cambio radical ya radical de que los españoles ya van a tomar una opción clara de centro-derecha y los varones van a intentar que Sánchez cambie su política su política sectaria y desastrosa esa política de estar aliado con la chusma política de toda Europa los varones le dirán o Sánchez o cambias tu postura o aquí va a haber una nueva rebelión y recordemos amigos que Sánchez ya la tuvo esa rebelión y que le echaron a patadas y ¿quién le llevó de nuevo al triunfo? Podemos y Soros por eso amigos que no les engañen porque la verdadera libertad ¿en qué consiste? en estar bien informados y sobre todo estar bien informados y que no les engañen los ampones que no nos quieren y amigos vamos a empezar vamos a empezar hablando de muchísimas noticias y sobre todo de una noticia que yo creo que es muy determinante amigos muy 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 determinante escuchen Argelia prohíbe las operaciones comerciales con España horas después de romper el tratado de amistad Argelia ha prohibido el comercio con España por el giro del gobierno en el asunto de soberanía del Sáhara horas después de conocerse que Argel rompía el tratado de amistad entre ambas naciones se ha hecho pública una nueva reacción ante el cambio de postura del gobierno en su relación con Marruecos y la excolonia española según ha reportado Reuters la asociación de bancos y entidades financieras de Argel ha remitido un comunicado en el que se congelan todas las domiciliaciones bancarias obtenidas del comercio con España la medida que para la asociación de bancos y entidades financieras de Argel ha pedido que sea aplicada de manera inmediata amigos y dicen que tenía que estar ya en vigor desde el jueves 9 de mayo asimismo Argelia también suspende el comercio exterior de productos y servicios con España desde el jueves según han informado las agencias de prensa pero amigos de estas medidas de que Argelia acaba de declarar la guerra a España tenemos que ver otra noticia que ya es inmediata y en Baleares lo saben que las pateras están llegando día sí día también a Mallorca y a Fomentera escuchen esta miren esta noticia llegan las primeras pateras a Baleares preocupación de la policía y la guardia civil por el cambio de Argelia ¿qué es lo que está pasando? no solo teníamos ya al loco de la colina a ver al loco de la colina del sátrapa de Rabat molestando con las pateras sino que ya Argelia nos está mandando sus propias pateras tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo está usted? muy buenas noches es muy bien gracias a Dios don Roberto Centeno usted es una persona que conoce muy bien lo que han sido las relaciones de España con Argelia de hecho usted trabajó como CEO en una de las principales empresas de energía de España y estuvo en las negociaciones con el gasoducto con Argelia ¿qué supone que España y Argelia rompan prácticamente relaciones y que Argelia pues se ponga casi en pie de guerra contra la España de Sánchez? bueno es un auténtico desastre sin paliativos la verdad es que el daño mortal que está haciendo a España y a los españoles este canalla guerra civilista sátrapa y traidor a España es absolutamente inaudito mira te voy a contar un hecho que viví precisamente que ilustra muy bien este tema cuando nosotros y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a mi querido jefe y amigo Rafael del Pino el creador de Ferrovial que en paz descanse el más grande empresario de todo el siglo XX que firmé con él los acuerdos mayores de gas con Argelia nos invitaron a Rafael del Pino y a mí a la inauguración de la planta mayor de licuación que está cerca de Orán y a la que asistía el entonces presidente del gobierno o que también que en paz descanse Waribu Median después eso lo hicieron en una playa en una serie de dunas y en toda una serie de tiendas de estilo árabe y sirvieron pues lo típico la comida típica del cuscús los corderos y tal y cual cuando terminó la comida se acercó un policía y nos dijo que el presidente Waribu Median quería vernos a la delegación como él decía la delegación española entonces fuimos para allá Rafael del Pino y un servidor y entramos en una jaima preciosa muy bien decorada donde estaba el mítico Waribu Median Waribu Median fue realmente el creador de Argelia era un hombre de una clarividencia de una inteligencia de una integridad moral que tenía un magnetismo increíble bien y el mensaje que le dio después de saludarnos muy amablemente el mensaje que le dio a Rafael del Pino fue el siguiente mire usted don Rafael cuando vuelva usted a España dígale al gobierno de su país que el país más importante económicamente militarmente de todo el Magreb es Argelia no Marruecos los países del Magreb ya saben ustedes que son Marruecos Argelia y Túnez y que por lo tanto las relaciones con Argelia deben ser prioritarias algo en lo que Rafael del Pino su inteligencia y sagacidad habituales estaba 100% de acuerdo es decir las relaciones con Argelia Argelia es el país más importante con diferencia de todo el Magreb no se equivoquen ustedes que fue lo que le dijo Huaribu Mediam a Rafael del Pino para que lo transmitiera al gobierno de España cosa que hizo bueno y ahora este miserable ha roto ha tirado por la fregadera las relaciones con el país más importante del Magreb bueno las consecuencias económicas van a ser dramáticas vamos a perder una cantidad de importaciones que van a superar los 3.000 millones de euros y que tengo que decir una cosa buena parte de estas exportaciones a Marruecos las hacen empresas del IBEX y a las empresas del IBEX no tengo más que decirle que se jodan porque son los que están sosteniendo con los medios de comunicación que ellos pagan y financian a través de su publicidad están sosteniendo a este gobierno de canallas que están llevando España a la ruina verdaderamente el tema es gravísimo y como Bruselas no pueda pararlo y conociendo como conozco a los argelinos los argelinos son muy gente muy seria gente muy orgullosa gente muy patriota y no se van a mover un milímetro verdaderamente este canalla de Sánchez está destruyendo este país de una manera que va a ser irreconocible porque arreglar todo lo que él está destruyendo es prácticamente imposible Don Roberto quiero seguir hablando del Magret y concretamente de esta zona y ahora precisamente de las consecuencias de la negociación de Sánchez o de ese cambio de postura de Sánchez con respecto a Marruecos porque primero cedió el Sáhara pero claro ahora hay noticias que están hablando de lo siguiente dicen que Sánchez ha vendido Ceuta y Melilla a Marruecos ahí tenemos la noticia dicen Pedro Sánchez ha confirmado en el Congreso lo que lleva negando varias semanas dice 47 años deberían ser suficientes para entender que tenemos que mover nuestras posiciones según el presidente no ha habido cambio de postura pero insiste en mover posiciones y busca su justificación en las resoluciones de Naciones Unidas que interpreta como quiere toman nota de la propuesta marroquí y del Frente Policario y acogen con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para avanzar el proceso hacia una solución hay que recordar que Marruecos quiere hacerse con Ceuta y Melilla con defensivas cada vez más agresivas donde usa a su población como carne de cañón España mira hacia otro lado olvidando a Ceuta y Melilla y a los 700.000 marroquíes que viven en el país y que continúan sintiéndose en su mayoría fieles siervos de un déspota llamado Mohamed VI hace un año Marruecos deja las puertas abiertas y cruzan 8.000 marroquíes a Ceuta una ciudad de 84.000 habitantes respuestas Eduardo de Castro que gobierna Melilla gracias al apoyo de socialistas y de coalición por Melilla el partido pro marroquí e islamista liderado por Mustafá Abrechan callan y el único que toma medidas es el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta el señor Juan Jesús vivas nombra persona no grata Santiago Abascal Juan Jesús no sé qué hace en Ceuta amigos o sea después de una invasión de Roberto el presidente de Melilla se calla y el presidente de Ceuta nombra persona no grata al señor Abascal y si Sánchez ha vendido ha dejado de vender estas dos ciudades lo que está claro que Barruecos se está lamiento la boca porque ve más cerca que nunca quedarse con Ceuta y Melilla bueno vamos a ver no lo ha dicho usted todo desgraciadamente este canalla traidor de Ceuta consiguió nombrar como consiguió designar persona no grata a voz con el apoyo o mejor dicho con la abstención del partido popular así que el partido popular es igual de canalla igual de culpable que el miserable este canalla traidor de Ceuta porque sin el apoyo del partido popular esto no hubiera podido suceder espero que los andaluces lo tengan en cuenta el próximo día 19 bien la otra parte es inaudito porque dice este canalla este traidor este sátrapa dice que no nos hemos movido en 40 años pero vamos a ver hijo de satanás Ceuta y Melilla son españolas desde hace casi 500 años porque es que no te has enterado pedazo de canalla hace 500 años que coño nos vamos a mover si te parece devolvemos Granada no sea muy bien a quien también a los musulmanes porque tampoco nos hemos movido de allí en 500 años verdaderamente el grado de traición a España de él y de toda la chusma de la hoja y el martillo que ahora ponen el grito en el cielo porque Isabel Díaz Ayuso que es la única política que verdaderamente está está dándole la batalla a esta chusma bueno porque en vez de quita quitan a los reyes católicos y ponen a los reyes de Galapagar como dicen ellas y va este tío de Podemos este miserable argentino al que le salvamos la vida y dice que si la inquisición y que no sé qué pero vamos a ver pedazos de vamos porque eres una basura pedazo de basura ¿qué coño sabes tú de la historia de España? ¿qué coño sabes tú de la grandeza de España? ¿a qué vienes aquí a dar lecciones a los españoles de lo que tenemos que decir o tenemos que dejar de decir sobre la historia más gloriosa de un imperio con sólo 8 millones de personas más grande de la historia y esta basura esta chusma la hez de la hez de la izquierda están que echan fuma por la boca porque se enseña a los niños quienes son los reyes católicos y no quienes son los reyes de Galapagar verdaderamente de vergüenza pero sobre todo los de este argentino de mierda bueno Roberto controlemos el lenguaje venga es que esto es desesperante pero ¿qué sabe este analfabeto de España y de los españoles? ¿qué sabe de la historia de España? si confundía decía que Aragón nunca había sido un reino y que Cataluña sí ¿qué puedes esperar de un tipejo así? es que no hay palabras de verdad pues no por supuesto que no hay palabras y es cierto que hay que indignarse pero lógicamente tenemos que podemos decir muchas palabras sin llegar al insulto don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo y cuide su gusto mucho gracias a vosotros un abrazo adiós adiós y vamos a continuar amigos con la siguiente noticia atención sigue el contubernio de las salas de las saunas en gays de los prostíbulos que bueno pues llevaba el suegro de Sánchez vean la siguiente noticia Villarejo acusa al suegro de Sánchez de tolerar la grabación ilegal de clientes José Villarejo en un escrito judicial ataca a uno de los lados más oscuros de la familia política de Pedro Sánchez las saunas para gays que regentaba Sabiniano Gómez padre de su esposa Begoña Gómez su acusación va mucho más lejos de la ética y estética del negocio real paralelo de tales saunas incompatible con el ideario socialista el excomisario icono de la que debía para Moncloa y Prisa cuando perjudica al PP asegura y rubrica que el suegro del presidente consintió un espionaje ilegal policial en dichos locales de esparcimiento o comercio íntimo de sus clientes Villarejo lo relata así hasta que afortunadamente la sociedad evolucionó hacia la sana tolerancia y a considerar equiparable los heterosexuales y los homosexuales estos ambientes gays eran objeto de control por parte de los servicios de espionaje de todo el mundo y ello no fue precisamente una excepción en España ya sea las saunas gays que se vincularon a la familia política del presidente Sánchez y no es cierto que participara en la colocación de cámaras y micrófonos en la sauna Adán de la calle San Bernardo 38 no fue a mí a quien Sabiniano Gómez permitió dicha actuación y debería preguntar al que dirigía esta unidad de fontaneros ahora testigo protegido en esta causa el comisario que solía actuar como colaborador de Villarejo Enrique García Castaño explicó que contactaron con Sabiniano Gómez para llevar a cabo una operación encubierta de grabación de vídeo y audio de un representante de la izquierda Bechale según informó El Mundo esta sauna controlada controlaba estaba cerca de lugares neurálgicos atención amigos en esta sauna estaba muy cerca de la sede del Partido Socialista de Ferraz de Madrid del Ministerio de Justicia de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Génova de la Audiencia Nacional los clientes de la sauna de San Bernardo 38 eran explícitos abierto a las 24 horas de lunes a viernes frecuentado por muchachos de alquiler un empleado de dichos locales en conversaciones grabadas por este diario y dispuesto a ratificar en sede judicial aclara que el espionaje no fue un hecho puntual sino sistemático los chaperos obtenían mucha información más que las señoritas y frecuentemente aparecía por allí un comisario que hablaba en un reservado con Sabiniano Gómez era grueso y tenía un defecto físico muy visible lo identifica en una foto ¿qué hacían tan interesantes para las colacas policiales las saunas del suegro de Sánchez? ¿por qué allí pasaban políticos de izquierda y derecha jueces, fiscales directores de cine cantantes? unos del PP tuvo un problema un exconcejal de Palma de Mallorca Javier Rodrigo de Santos por pagar con tarjeta oficial los policías decían que estaban espiando a un personaje que les había hecho mucho daño que ya tenían pruebas pero querían que fueran más contundentes explica este empleado de la sauna su relato define un amenazante pegaso sexual que no en un operativo no ha autorizado amigos estamos hablando que allí se espiaba a todo el que pasaba gente muy relevante del mundo de la cultura de la política y de la judicia y sobre todo también de las empresas y esas grabaciones en unas épocas y en otras donde a lo mejor ese señor tenía su familia y sus hijos pues estos presuntamente estos señores que espiaban con la autorización presuntamente del suegro del señor Sánchez pues se tenía una información muy jugosa con la cual se podría chantajear a unos y a otros y ustedes pues pueden entender por qué por ejemplo y lo dejo en el aire por qué por ejemplo ha habido presidentes o políticos que han dejado de tomar decisiones o a lo mejor como dimitir y dejar a su segundo y dejar a su segundo que que continuara o como ha habido políticos que han tomado decisiones o actuaciones que no se entienden o jueces que han hecho sentencias determinadas amigos es que tenemos que empezar a preguntar qué se grabó en esas saunas a quién se espió y a quién se extorsionó ahí donde tiene que ir la policía y los jueces con esas grabaciones a quién se hizo extorsión y con esas extorsiones qué se consiguió pregúntenselo ustedes porque claro cuando vemos a una Begoña Gómez haciendo negocios como hace con Marruecos a un Pedro Sánchez que le echan a patatas del PSOE y que de repente llega de nuevo al PSOE uno se pregunta ¿acaso se tiró de estas grabaciones para que unos apoyaran y otros dejaran de apoyar? ahí queda todo en el aire porque nadie entiende todavía como un tipo como Pedro Sánchez puede ser presidente de gobierno y nadie entiende lo que está pasando en este país pero claro si empezamos a tirar de la manta y a mover los hilos seguramente que llegaremos al fondo del contubernio vamos a a seguir vamos a seguir y antes de seguir déjeme presentar a nuestro buen amigo al señor Javier Villacorta director del diestro buenas noches don Javier ¿cómo está usted? buenas noches Jesús pues un poco preocupado porque la conexión últimamente cada vez que entro contigo la veo inestable no sé queremos a ver si no me tienes que llamar otra vez porque lo veo lo veo muy raro es que es es el precio que tenemos que pagar por estar detrás de esta rebelión contra lo que está pasando en este país es que fíjate que me pasa solo aquí bueno claro es que la resistencia que está metida en sitios para que no les cojan los malos pues lógicamente tiene luego problemas de conexiones Javier si vemos que se corta me volvéis a llamar y ya está pero bueno lo veo complicado perfecto tú no te muevas mucho no te alteres mucho Javier quiero leerte la siguiente noticia que publicáis que dice César Vidal denuncia un preocupante acuerdo al que estaría llegado que habría llegado Biden con Pedro Sánchez según César Vidal ha publicado dos tweets en uno dice Pedro Sánchez está fraguando un acuerdo con Joseph Biden para llevar a España a los emigrantes ilegales que no permitan entrar en Estados Unidos sin duda una maravilla teniendo en cuenta el desempleo la crisis económica y la inseguridad de las calles que ya sufre España en otro tweet dice César Vidal a pesar de que España será la sede de la reunión de la OTAN Pedro Sánchez no tiene asegurada la entrevista con Biden no me sorprende que le haya ofrecido traerse a los inmigrantes ilegales que no deje entrar en Estados Unidos a lo mejor gracias a los haitianos hablan de dos metros esos son los dos tweets que pone César Vidal y que tenemos que publicar aquí porque si Pedro Sánchez para hablar cinco minutos con la momia tiene que llegar a acuerdos tan oscuros tan turbios con los Estados Unidos de que los inmigrantes ilegales que no quieran no lo traigan a España pues uno se hace preocupar la gente dirá bueno esta noticia es un poco llamativa sorprendente pero claro después del giro que ha hecho Pedro Sánchez por ejemplo en Marruecos cediendo el Sáhara al Sátar para de Rabat pues uno se espera cualquier cosa ¿no? Pues sí pero yo creo que no es solo por hablar con Pedro Sánchez o sea con Biden perdón yo creo que es una exigencia a lo largo de esta semana pasada hemos visto como se ha puesto la situación con Argelia hemos visto que de inmediato eso ha provocado la llegada de inmigrantes desde aquel país y ahora estamos viendo lo que está pasando con Estados Unidos y como dice César Vidal si estamos hablando de haitianos y de gente más o menos problemática pues ya los juntamos con lo que tenemos aquí y bueno nos podemos esperar prácticamente de todos esto va a ser insufrible porque Javier estamos hablando de que parece que España se ha convertido en el basurero del mundo en todos los sentidos se nos ha cortado la conexión con don Javier Villacorta siempre tenemos problemas con don Javier no sé por qué amigos no sé y de hecho siempre que entra en el mundo al rojo habrá que habrá alguien habrá algún duende de los servicios secretos que no quiere que hablemos con Javier Villacorta yo mientras tanto les voy a seguir leyendo noticias mientras contactamos con Javier Villacorta porque atención a esta noticia dicen que el gobierno pretende aprobar una ley antes de las vacaciones con la que poder perseguir asfixiar y hundir definitivamente a empresas y autónomos dice según se ha podido saber en medios judiciales la nueva ley concursal estará aprobada antes del 30 de junio de 2022 ya que antes de que el Congreso de Diputados se vaya de vacaciones están previstas varias sesiones en las que se discutirá la incorporación de las 607 enmiendas realizadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley de reforma de la ley concursal antes del 19 de junio se producirá la votación de la citada ley en la comisión de justicia y en fecha 26 de junio se da la fecha tope para la votación del proyecto en el pleno del Congreso lo cierto es que la excusa de la transposición de la directiva europea a la legislación española le ha servido al gobierno que ha aprovechado esta directiva para realizar una relación sin sentido del texto refundido de la ley concursal el cual modifica totalmente el espíritu de la anterior ley concursal creando el desconcierto entre los juristas que en España se dedican a esta materia si recordamos la directiva europea del 2019 barra 1023 intentaba que los estados miembros de la Unión Europea modificaran sus legislaciones concursales nacionales con el objetivo de buscar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración de insolvencia y de exoneración de deudas pero Sánchez ha ido mucho más allá introduciendo los cambios que limitan las posibilidades de acceder a la exoneración de deudas suprimiendo prácticamente ese derecho que tenía el concursado en el texto refundido a la ley concursal el ataque injustificado del proyecto de ley a los administradores concursales carece de lógica y va contra la directiva europea 2019-1023 llegando a suprimirlos en una gran parte de los procedimientos cuando no los posterga con este anteproyecto de ley los procedimientos concursales van a desbordar los atascados juzgados de lo mercantil colapsando esta importante rama de la justicia posiblemente de modo irreparable de la lectura del proyecto de ley parece que los culpables de la paralización de la justicia mercantil son los administradores concursales suprimiendo la figura de estos en una gran parte de los procedimientos concursales que entren o no en los juzgados mercantiles me refiero a una gran parte de los procedimientos mercantiles ya que este proyecto de ley introduce un nuevo procedimiento en el mundo concursal dirigido a las microempresas la definición que el proyecto de ley de las microempresas nos lleva a que el grueso de los concursos se tramite por este procedimiento especial ya que las empresas con un pasivo de hasta 2 millones de euros y menos de 10 trabajadores forzosamente habrán de seguir este procedimiento especial de microempresas por lo tanto si estos procedimientos van a seguir por simple impulso procesal prescindiendo de la figura del administrador concursal tenemos el caos asegurado en los juzgados mercantiles atendido amigos la que prepara Pedro Sánchez la que prepara Pedro Sánchez primero ya tenemos a don Javier primero colapsar los juzgados con los procedimientos concursales que prácticamente desaparece la figura del administrador concursal y sobre todo pues al pequeño y medio empresario ponerle en una situación todavía más crítica don Javier Villacorta ya por fin lo hemos recuperado estamos hablando de esa reforma de la ley concursal que ustedes han publicado y que pone en un brete sobre todo a los pequeños empresarios y a los autónomos si parece está muy claro que Sánchez no quiere o el gobierno de Sánchez no quiere saber nada ni de pequeños empresarios ni de autónomos recordemos que entre otras cosas escriba plantea unas subidas de las cotizaciones en la en la seguridad social que muchos muchos autónomos no van a poder asumir se han estado manteniendo se han estado manteniendo muchas empresas a lo largo de estos dos años de una forma un poco artificial a través de créditos ICO etcétera y ahora nos encontramos con que el corte va a ser radical y que tal y como me comentaba ayer el abogado Eduardo Rodríguez de Burpón autor de este artículo a lo mejor esto se estira todavía un poco más hasta llegar a las elecciones porque lo que sí adelanta Eduardo en ese artículo es que si esta ley se lleva a cabo el crack empresarial va a ser muy grande el crack en los juzgados también y bueno elimina y no solo eso sino elimina una ley que a mucha gente le ha venido muy bien a lo largo de estos años la de la segunda oportunidad y parece que parece que si te encuentras con algo de esto pues te vas a encontrar con una losa de la que en España va a ser una losa económica de la que en España va a ser muy difícil salir vamos a seguir vamos a seguir don Javier porque empieza el bombazo el bombazo informativo del expediente Royuela que publica un listado de conocidos periodistas que presuntamente estarían siendo sobornados ¿sabes si nos ponen la noticia? ahí la tenemos la noticia señor Villacorta el expediente Royuela hablaba de unos 50 periodistas aproximadamente que de alguna forma han colaborado con la metamafia de Mena ahora con la metamafia de Zapatero según siempre el expediente Royuela y que estarían condicionando sobre todo la información de todo lo que han hecho o dejado de hacer y que sería el ejército armado en la sombra en los medios de comunicación para poder sostener todo este entramado y que la gente y la opinión pública no se enteraran efectivamente aquí lo que tenemos es que sorprendentemente los grandes medios de comunicación de uno y otro lado no se hacen eco de absolutamente nada de lo que está saliendo de información excepto si es para hacer algún tipo de artículo un poco manipulador que tergiverse mucho lo que en realidad es el expediente Royuela y sobre todo ataque a tanto a los Royuela como a Fernando Presencia a nivel personal entonces aquí nos encontramos con infinidad de periodistas de medios como El País algo que ya sospechábamos por otro lado que tenía que haber como es lógico vamos como es lógico dada la situación que nos hemos encontrado de desinformación absoluta y con dos grandes protagonistas por ser muy conocidos entre esos periodistas y presuntamente estarían metidos en el ajo Ana Pastor y su marido su marido Antonio García Ferrera o sea que Ferrera si era pastor estarían dentro de 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 estos periodistas que están apoyando a esta mafia según el expediente Royuela es que están recibiendo dinero de esa de esa de tabafia lo están apoyando con su silencio supongo y no sé con cuántas pero el señor Royuela ha sacado algún documento que eso lo pueda justificar tiene alguna prueba de eso si 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 como siempre ha sacado documentos documentos delistados con cuentas bancarias de en los países en los que están situados esas cuentas bancarias en el caso de Ana Pastor y y su marido creo recordar que era un millón de de euros cada uno en lo que no me acuerdo ahora es en en dónde estaban situadas en qué país o fiscal eran estaban situadas esas cuentas bancarias pero hay infinidad de periodistas del país de la de la vanguardia de la de muchísimos medios de comunicación con nombres y apellidos con cuentas con importes y con los los avisos fiscales donde donde estarían situadas esas cuentas y Javier Villacorta del Diestro salen esos papeles o no pues me temo que no aquí me tienes con mi con mi cámara que cada poco cada poco recibo ciertos ataques y se corta sobre todo cuando estoy contigo y si no pues me comunicaría de otro modo contigo o probablemente me haría varios viajes allí para hacerlo ¿qué dura en la independencia que sí Javier? pues sí pero la verdad pero qué bien duerme uno pero la verdad es que a mí me gusta estar de este lado lo cierto es que es mucho más duro que estar del otro pero pero no sé prefiero estar de este lado cuando cuando te dicen que tenemos que todos estos amigos siempre según el estudiante Rubiela porque lógicamente esto hay que ponerlo con entre comillas siempre pero cuando sale una noticia que dicen que muchos compañeros están formando parte de ese conglomerado de ampones que hacen lo que hacen que condicionan gobiernos que quitan del medio a ciertas personas y se ponen en su contra nos damos cuenta Javier que esta sociedad necesita un cambio radical como el programa en el sentido de que todos los poderes fácticos están contaminados y forman casi un bloque monolítico con el cual es muy difícil luchar sí de ahí que que pues que tengamos muchos más yo que sé se está formando se está formando un núcleo de estómagos agradecidos no quiero decir que sean todos por supuesto lógicamente que la gente no entienda una buena parte de ellos pero si te das cuenta por ejemplo funcionarios tenemos más funcionarios que hace 50 años entonces se está formando un núcleo de estómagos agradecidos del que es muy difícil que es muy difícil quitarse encima y por otro lado el otro día leía en algún sitio no recuerdo dónde pero hablaba de unas cifras de corrupción de corrupción política de corrupción económica en este país que podría rondar el 8% yo me asusté cuando lo vi lo volví a mirar otra vez del 8% del producto intergruto entonces de lo que estamos hablando es que esta sociedad necesita o sea un lavado y a lo mejor el lavado es caer como el ave fénix quemarnos definitivamente y volver a resurgir de nuestras cenizas pero esto es insoportable o sea aquí se necesitan muchas explicaciones se necesitan investigar muchas cosas y sobre todo la prensa que es de lo que hemos estado hablando ahora que en teoría sería el cuarto poder y opositor al poder para sacar a la luz todas estas cosas si sucede esto que denuncia el expediente si presuntamente sucede esto pues bueno pues ya paga y vámonos o sea no tenemos recurso alguno tenemos solución vamos vamos con más corrupción porque quiero leerte la siguiente noticia dice el pitorreo de las ayudas sociales un senegalés ingresaba mensualmente hasta 10.000 euros por la ausencia de mecanismos eficaces de control todos españoles conocen de oídas por casos concretos los abusos que se producen en las ayudas sociales muchas de ellas en extranjería el típico migrante que se niega a trabajar pero que cobra por ayudas sociales generosas cantidades pues bien otro ejemplo ha desvelado el diario El Mundo un ciudadano senegalés de unos 40 años de edad ha cobrado de forma ilegal 1.900.000 euros en ayudas sociales del gobierno vasco la policía nacional atribuye a ON un fraude que se ha prolongado durante la última década al utilizar medio centenar de identidades falsas para recibir tanto la renta de garantía de ingreso como la prestación complementaria de vivienda efectivos de la brigada de extranjería de la policía nacional detuvieron a ON tras una investigación policial que se inició el pasado mes de marzo los agentes de policía nacional constataron que ON viajaba con frecuencia a Senegal y utilizaba varias identidades para cobrar las ayudas sociales de Lanvide el servicio vasco de empleo también ha sido detenido varios colaboradores de ON que se hacían pasar por él antes las oficinas de empleo vasca señor Villacorta esto es increíble nos han puesto lo voy a decir a los compañeros que pongan unas colas un poco que acompañen la noticia porque luego se me queja los espectadores señor Villacorta cuando hay tantos españoles que han trabajado pues toda su vida y cobran una pensión de miseria cuando nuestros ancianos están tirados muchos en residencias de ancianos y viven de forma miserable y vemos que España se ha abierto de forma generosa a ayudar al más necesitado y vemos que esta gentuza o este señor que es este concreto se aprovecha de todo esto a usted como se le queda el cuerpo pues a mi se me queda mal muy mal me cabrea mucho pero ha sido muy generoso pero me cabrea mucho más sabiendo que esto que se está denunciando no por supuesto a estos niveles es bastante generalizado en muchos de los inmigrantes que vienen a nuestro país sobre todo de la zona marroquí de la zona africana entonces es muy generalizado cualquiera se puede dar un paseo por cualquier ciudad de España por cualquier parque de España a media mañana y verá que ese parque está lleno de inmigrantes de esos países digo yo que esos inmigrantes vivirán de algo porque el resto de los españoles lo que viven es de trabajar entonces cuando nos encontramos con esto se imponen explicaciones que por supuesto no llegarán pero no a este nivel del millón y pico de euros porque esto es una exageración pero a otros niveles todos sabemos perfectamente que esto está sucediendo y está sucediendo también porque hay gente que de la o sea o hay organizaciones llámalas llámelas no gubernamentales o como se quiera que de la mano de esas ayudas que reciben los inmigrantes ellos están recibiendo también su pellizco es decir se está se está tirando tanto se está apretando tanto a la vaca que yo todavía lo que me me pregunto es como no se le ha acabado la leche porque no me parece normal pues don Javier Villacorta esperemos que la vaca tenga leche de sobra para todos los españoles un fuerte abrazo y gracias por estar en el mundo rojo un abrazo y muchas gracias y amigos antes de irnos a publicidad le vamos a dar el siguiente consejo ahora que llega el verano le recomendamos el mejor hotel de la costa del sol un auténtico privilegio hotel las dunas un lugar mágico un lugar mágico en el corazón de las costas del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre las dunas hotel el más exclusivo de toda la costa del sol amigos una auténtica joya que no tienen que dejar de visitar y además sobre todo pueden mezclar salud con relax y con un sitio mágico como el hotel las dunas que no se pueden perder nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos no se vayan porque viene Carlos Puesta para hablarnos del bofetón que le ha dado la comisión europea a Sánchez le ha dicho amigo le ha sacado directamente la tarjeta roja le ha metido una pata en la espinilla y le ha dicho Sánchez o cambias o te vas también vamos a hablar de la rebelión de los varones que están preparando para después de las elecciones andaluzas y cómo no y cómo no vamos a hablar del club Bilderberg y sobre todo porque el club Bilderberg invitó a Casado cuando era a un presidente del partido popular para trasladarle que no pactaría con vos nos vamos a publicidad un minuto no se vayan porque si se van nadie le va a contar esto y no se vayan